Gracias por continuar en la pantalla de France 24 en Español. Estamos de regreso para conocer las principales noticias en materia económica junto a Jorge Hurtado. Jorge, bueno, vamos a iniciar con lo que revelaron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así es, Santiago. Es que estas actas revelan que la mayoría de los directores del Banco Central de Estados Unidos están de acuerdo en realizar una acelerada subida de los tipos de interés, inclusive más alta que la realizada la última vez en 2015. Aunque también la FED estima que las perspectivas macroeconómicas en este año son mucho mejores, según ellos, que las de 2015, porque el mercado laboral está más fuerte. El Banco Central señaló que la vía apropiada para determinar la política monetaria dependerá de cómo se desarrollen los mercados y que se actualizará su lectura de la situación en cada reunión. Durante su última reunión, los tipos de interés quedaron en un rango de entre 0% y 0,25%, pero adelantaron que la inflación, la más alta en 40 años, provocaría una subida en marzo. Los tipos de interés de Estados Unidos son la referencia mundial de los bancos para emitir cualquier tipo de préstamos. Claro. Bueno, Jorge, seguimos hablando de inflación, pero vamos ahora hasta Canadá. Así es, y es que ahí los precios al consumidor aumentaron a su nivel interanual más alto en 30 años. La inflación en Canadá se aceleró en enero de este año al 5,5% en comparación con 12 meses atrás. Es la cifra más alta registrada desde septiembre de 1991, según los datos de Statistics Canadá. La alta inflación fue motivada por los altos precios de la vivienda, que aumentaron al 6,2% en enero en términos interanuales, así como los precios de los alimentos, que subieron un 5,7%. Esto por los problemas en la cadena de suministros, como por las malas condiciones de los cultivos. Varios analistas apuntan a que el aumento en los precios de la energía, el récord del mercado inmobiliario canadiense y la presión salarial harán que la inflación siga en aumento. Recientemente el gobernador del Banco de Canadá, Tiff McLean, ya dijo que los tipos de interés tienen que subir para hacer frente a esta elevada inflación. Jorge, vamos ahora hasta África Occidental. La región está sufriendo una escasez de combustible, ¿verdad? Así es. Y bueno, Nigeria, que es la mayor economía de África, sufre escasez de combustible desde hace dos semanas y te cuento por qué. La falta de combustible provocó largas filas en las gasolineras y ha generado un incremento en los precios del transporte. La escasez comenzó después de que se entregara gasolina adulterada en las estaciones y generó el caos en Lagos y en la capital administrativa Abuja. La empresa petrolera estatal nigeriana aseguró que espera suplir con 2.300 millones de litros de gasolina de aquí a finales de febrero. La mayoría de los hogares nigerianos usan gasolina y diésel para alimentar sus generadores, ya que el suministro eléctrico público sufre constantemente apagones. El gobierno culpó a cuatro comercializadoras de petróleo del país por importar gasolina adulterada. Nigeria, que es el mayor productor de crudo de África, depende de las importaciones de combustibles para cumplir con la demanda local. Esto porque sus cuatro refinerías no funcionan o lo hacen por debajo de la capacidad. Avanzamos ahora con los indicadores de la jornada. Iniciamos con Wall Street, que cerró mixto en una jornada volátil por la publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que como mencionábamos anteriormente, revelan que la subida de los tipos de interés será más rápido de lo que se espera. El DAX 40 de Frankfurt cerró con una caída de un 0,28% por el temor a la subida de los tipos de interés en Europa. Y la bolsa de Sao Paulo en América Latina cerró en verde y sumó su séptima subida consecutiva con el dólar a la baja en Brasil. Para finalizar, como siempre, la esperada cifra del día, ¿cuál es esta vez? La cifra del día es 2.800 millones de euros. Ese fue el comercio entre Irlanda e Irlanda del Norte tras el primer año del Brexit. Las cifras oficiales muestran que las importaciones a Irlanda desde Irlanda del Norte aumentaron un 65% hasta los 3.900 millones de euros, lo que supone 1.500 millones de euros más en comparación con la cifra revelada en 2020. Jorge Hurtado, muchísimas gracias por otra completísima crónica. Hasta aquí la información económica en France 24 en español. Los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en France24.com.